Kate Middleton vuelve al trabajo tras revelar que está libre de cáncer. Kate Middleton regresa oficialmente al trabajo después de su pausa por el cáncer. La princesa de Gales, que anunció este mes que está libre de cáncer, ha comenzado sus compromisos esta semana. La circular oficial de la Corte, que enumera todos los compromisos reales, dirá hoy, la princesa de Gales, patrona conjunta de la Fundación Real del Príncipe y la princesa de Gales, celebró esta tarde una reunión de los primeros años en el castillo de Windsor. Esto ocurre luego de que Kate compartió un adorable vídeo con su familia anunciando el final de su quimioterapia. Ella dijo, a medida que el verano llega a su fin, no puedo expresarles el alivio que siento por haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar en aguas turbulentas y caminos desconocidos. El proceso del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para aquellos más cercanos a usted. La humildad también te pone cara a cara con tus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes habías considerado y, con eso, una nueva perspectiva de todo. Kate señaló, este momento nos ha recordado, sobre todo, a William y a mí, que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples pero importantes de la vida, que muchos de nosotros a menudo damos por sentado. Simplemente, amar y ser amados. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.